Esta es la primera iniciativa y estamos muy contentos porque es el primer acercamiento formal que hace la UNAM con Wikimedia México. Tuvimos la oportunidad desde en junio que fue Wikimania conocer más de lo que es la filosofía de Wikipedia. Ya veníamos teniendo contacto con ellos pero ese evento nos dio algunas señales de cómo podíamos elaborar este y desde mayo de este año hemos estado trabajando para que este evento se concreta en lo que hoy estamos viviendo. Un editatón es un recordatorio para los docentes de que el conocimiento es un conflicto y no hablo de un conflicto en el sentido peyorativo. El conocimiento es un montón de posturas, de perspectivas, de análisis teóricos, de prácticas que están constantemente chocando unas con otras. Y desafortunadamente el sistema educativo en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos. Nos hace de pronto confundir que es la educación, que es instruir o capacitar el ambiente. Se han cumplido las actividades que teníamos con respecto a este editatón. Ha sido muy numeroso, una gran cantidad de profesores. Se han cumplido las actividades que teníamos en una gran cantidad de profesores y profesoras y mucho ánimo para editar nuevos artículos. También nos hemos encontrado algunas dificultades con la instructora, a gente que no sabía. Sin embargo, hemos aprendido tanto ellas y ellos como nosotros. Gracias. 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 Tomamos como referencia lo que es el Horizon Report que anualmente pues saca un reporte sobre aquellas tendencias o hacia donde debe ir o hacia donde se perfila que van aspectos educativos que son mediados por tecnologías. Y en este caso los recursos abiertos es una tendencia muy fuerte que está marcando en todo el mundo y somos una institución educativa y en ese sentido la UNAM, pues como la máxima casa de estudio en México, pues tendríamos que también estar perfilando y ver qué está pasando en el mundo y cómo nosotros podemos también ir encaminados hacia eso. Gracias por ver el video Gracias por ver el video